El pase atrás, largaron, hay tiempo siempre, saca la pelota, Galvis. Se mueren los dirigentes. Bueno, ahora que esperar, sacó la pelota a Torrico, el arquero que duda. Y eso es tiro libre, se la dio. Es tiro libre de medio gol para estudiantes en el punto del penal. Pavone la va a tocar, Pavone. Hay un rebote, salta Galay, venía Otero. Pavone, se junta con el Chapu Braña, mira vos, pelota de gol para Duarbier. Péguelé, 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 apenas afuera. El pase de Ovejero para Paniagua. Y se lo perdió Alessandrini para qué detrás. Duarbier, Duarbier, Otero, córner. A la operación. Duarbier, el centro para gol. Y se lo perdió abajo del arco Mariano. Puede bajar Otero, Pavone, Otero le mete bomba. Pase para Rodríguez, la adelantó Rodríguez. Y se lo perdió. Dos por uno. Y sin embargo, mirá cómo anda. Pavone, el tanque, el tanque. Manotillo de Otero estaba adentro, la va corriendo por allá Duarbier. Penal, sí señor. Penal para Estudiantes de la Plata. Pavone, que volvió a su casa, llega Pavone. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Estudiantes de la Plata Mariano. Pavone, Estudiantes 1, Nacional de Potosí. Cero lo hizo Mariano. Cero lo hizo Mariano. Ya está Estudiantes, que gana 1 a 0 contra Nacional de Potosí. La mete Foyt. Le va a pegar a la pelota al sur de Duarbier, buscando la cabeza de Foyt. Cabeció el Junque. Donde uno creció. Duarbier, la va a levantar Duarbier, la tiró por abajo. Otero, Otero. El arquero que da rebote. Otero se lo comió. Pelota. Allí la mete Duarbier. Cabezazo de Junque. ¡Gol! ¡El tanque! ¡Gol! ¡Gol de Estudiantes de la Plata! Puso Damas y Caballero. Final en la Plata. Ganó el León. Ganó Estudiantes 2 a 0 con los dos de Mariano Pavone. Uno de ellos de penal.